El pasado sábado 10 de febrero, el presidente municipal de Mischiaguala de Juárez, Humberto Pacheco Miral Río, en compañía de representantes de la Secretaría de Turismo, de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, de autoridades municipales, encabezaron la inauguración del carnaval Mischiaguala 2018. Invitarlos y decirles que los esperamos con los brazos abiertos, pueden entrar por el Arco Norte, estamos exactamente, Mischiaguala de Juárez se encuentra entre Tula, Actopan e Izmiquilpan. Aquí los esperamos con los brazos abiertos, sobre todo a las personas que nos visitan, sepan que van a estar recibidos de verdad con mucha calidez, con mucho aprecio, con mucho cariño, para que vengan a divertirse de un carnaval que tiene el inicio prehispánico, un carnaval que tendremos ocho días de fiesta para que estén ustedes pendientes. Más tarde se llevó a cabo la coronación de la Reina del Carnaval Mischiaguala 2018 y la presentación estelar en el Teatro del Pueblo de la Agrupación Mexicana de Pop, Playa Limbo. Imágenes de Carla Núñez, reportó para Canal 6 Media TV, Kevin Bretón.